Estamos listos, obviamente, para colaborar a nuestra querida Policía Nacional. Estamos aquí por una buena causa, para apoyar, obviamente, el no al trato y tráfico de personas. Así que esperamos cumplir con todas las expectativas. Lo que queremos hacer es apoyarlos y concientizar a toda la población a decirle no contra el trato y tráfico de personas. Y para eso está Calle 7, señores. ¡Vamos, chicos! ¡Estamos listos! Señor, está repleto. Ya van a ver lo que pasa. Calle 7 ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos muy contentos de contar con Calle 7 y, desde luego, con toda esta juventud que está hoy día visibilizando el delito de trato y tráfico. Yo creo que con ustedes vamos a impedir que esto pase. Tú sabes que son las redes sociales la mejor forma de conseguir gente para este ilícito fin. Bueno, lo que tenemos que hacer es controlar las comunicaciones con nuestros hijos. Muchas gracias, Calle 7. Esto es para que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo culas. Con altura. Iré joven para la sepultura. Con altura. Calle 7 presente apoyando esta causa. Yo estoy feliz de estar aquí participando con todos los colegios, con la policía, con la PCC, con todas las autoridades. Muy contentos que nos hubieran invitado. Instale a todos los jóvenes que tengan cuidado, que tomen todas las precauciones, que no hay que confiarse y nada, que se cuiden y que sigan el camino recto. Estamos apoyando esta campaña para que todos los jóvenes tengan mucho cuidado con esto de la trata de personas, ¿no? Y muy feliz de compartir con todos los jóvenes. ¡Gracias!